¡Suscríbete! Ángel Di María era uno de los jugadores más resistidos de la selección argentina. El hecho de haber tenido lesiones en momentos clave, sumado a que decían de él lo mismo que de Messi en su momento, sobre supuestamente rendir mejor en sus clubes europeos que en la albiceleste, algo exacerbado en el caótico lapso entre el fin de la Copa América 2016 y el fin del Mundial 2018, y de ser parte de tres subcampeonatos consecutivos en un país obligado a ganar, hicieron que fuese uno de los blancos favoritos a la hora de criticar. No importaba si era responsable de goles como el del triunfo ante Suiza y el que dio esperanzas contra Francia, aunque más allá de la potenciación en los últimos tiempos, la resistencia hacia él fue algo prácticamente histórico. Y a Di María me lo resistía. En el partido, acuérdate, en el partido de Portugal, todos querían que ponga a otros jugadores en ese punto. Y yo le dije al pibe, yo muero con vos. Lo que pasa es que también no había mucho conocimiento de Di María. Se tenía de los Juegos Olímpicos, de los chicos que eran del fútbol deportivo. Yo lo veía, yo lo veía, Fernando. El pibe pasaba la línea de la pelota con una facilidad bárbara. Y él llegaba acá, cuando él te punta, como dicen los citaros, te punta. Te hace destrozo. ¿Por qué? Porque tiene enganche para adentro, tiene enganche para afuera. ¿Y tiene gol? Y tiene un remate bárbaro. Y tiene un remate bárbaro. Y tiene un centro bárbaro. Tiene un centro bárbaro. Y es guapo. Escucha a mí esas cifras. ¿Por qué? Es un chico. Los marcan estos marcadores de punta. Portugueses. Son todos así. Y él los sienta. Y los vuelve a encarar. La historia de Fideo en el ciclo Scaloni arrancó, tras no ser convocado en el último semestre de 2018, con la citación en la doble fecha de Venezuela y Marruecos en 2019, pero una lesión provocó una desafectación prematura. Tras ello llegó la Copa América, en la que nuevamente fue apuntado, y luego cuatro fechas FIFA seguidas sin ser convocado, lo cual hizo que manifestara su disgusto públicamente. Pero tras una charla emotiva con Scaloni, inmediatamente después de una de aquellas entrevistas, se pudo concretar el regreso. Aunque generalmente ingresaba desde el banco, más allá de que en algunas ocasiones fue titular. Y fue justo en los partidos contra Ecuador y Colombia, donde terminó siendo el revulsivo. En los cuartos de final fue vital para la levantada y la confirmación del triunfo, y en las semifinales sacó de la modorra a una selección asediada por los cafeteros, al punto que estos terminaron igualando el partido. Pero aquel gol perdido en ese encuentro, parecía ser un signo de lo que vivió desde aquel debut en 2008. La frase, el fútbol da revancha, es uno de los clichés más grandes del deporte. Y el tozudo de Di María, como la rana que siguió nadando en la crema hasta que se hizo manteca, iba a tener su recompensa en el mejor momento posible. Después de los penales contra Colombia, los cuales elevaron el autoestima a la selección a las nubes, había que volver a tener los pies de plomo por el desafío que se aproximaba. Brasil en el Maracaná, por una Copa América en juego. La planificación arrancó a la mañana del día siguiente, el miércoles, con un entrenamiento liviano en el complejo del Atlético Goianiense. Y luego, por la tarde, con el vuelo a Río de Janeiro, para quedarse instalados allí hasta después del partido. En medio de todo esto, había surgido un debate sobre la posibilidad de que haya público presente en el mítico estadio Carioca. Ahora lo que pidió Conmebol es la posibilidad de extender un poco las licencias. ¿Qué son las licencias? Tener a alguna gente invitada, fundamentalmente de protocolo, y poder extender un poco más las entradas o los accesos que le dan a cada uno de los planteles. Es decir, a la Confederación Brasileña de Fútbol y a la Asociación de Fútbol Argentino para familiares o allegados de los jugadores y de los dirigentes. Lo que van a ir es por la posibilidad de que haya 2.000 personas en total en el Maracaná, esto pensando en que ya solo 600 son de gente operativa. Es decir, para poder administrar esta final, mi intención es poder llevar un poco más de allegados, que es lo que le pidió la AFA y la Confederación Brasileña de Fútbol. No siempre se juega una final Argentina-Brasil, y algunos familiares hasta quieren intentar estar en el Maracaná el próximo sábado. Al día siguiente fue la primera práctica en la ciudad de la final, y tal como pasó dos años atrás, cuando tuvieron que jugar contra Venezuela, entrenaron en el predio que Fluminense posee en Río, y más allá de que casi todos los jugadores estaban disponibles, había un nombre que generaba inquietud. Cristian Romero, ausente en los tres partidos anteriores, seguía teniendo una evolución lenta. Aunque al ser el último esfuerzo, no era descabellada la posibilidad de que esta vez sí juegue. Pero esa no era la única duda que tenía Scaloni, ya que, como pasó antes, los dos laterales y el mediocampista central eran los puestos en los cuales la definición por quienes iban a jugar se iba a resolver recién a último momento. Y además, Ángel Di María había ganado consideración por lo que veían muy factible que fuese ascendido a titular en lugar de Nicolás González. Probablemente pueda hacer más cambios que en el partido anterior cuando hizo solamente dos. Ah, mirá. ¿Por qué? Cuando preguntamos cuál era la parte del equipo, la cancha, donde más dudas había, nos contestaron que en la defensa. Por tres razones diferentes. La primera, una cuestión física. Nuevamente, el tema de Cristian Romero. Kuti por ahora no está en condiciones de jugar. Hace 15 días que no juega, de hecho está a falto de ritmo. Tenemos entendido que lo van a evaluar hasta el final por lo que significa el jugador, pero la verdad es que hoy lo veo más afuera acá adentro. Pero ahí tenés una duda. Y después, los dos laterales. Siempre hablamos de lateral izquierdo. La verdad es que ahí no podemos hablar de que no hay un titular por falta de rendimiento. Todo lo contrario. Sobra el rendimiento. Acuña juega bien, Telegal Fico juega bien. Entonces ahí puede alternar. Pero también está el lateral derecho. No nos olvidemos del cambio que hizo Escaloni en entretiempo cuando sacó a Molina para poner a Montiel. No creo que meta demasiada mano. Para mí, a mí me cuesta entender que hagan demasiadas modificaciones porque se animó a meter a Guido Rodríguez por paredes. Esto es algo que, estando bien físicamente, el hombre del PSG nunca había hecho en la selección y el otro día lo hizo contra Colombia. Después uno puede especular con los laterales, pero la verdad lo de Montiel no fue tan superior a lo de Molina Lucero. Después, alguien me puede decir, bueno, Montiel tiene mayores instancias determinantes con la camiseta de River que por ahí Molina Lucero en el último tiempo en una temporada en la camiseta y le voy a dar la razón. Y con Acuña y Tagliacico tampoco hay demasiada diferencia. No creo que Nico González sea un jugador que no haya rendido como para Escaloni lo ponga por Di María y porque además fue contundente a la hora de analizar a Di María. Escaloni dijo, nosotros sabemos en qué momento nos puede dar algo y cada vez que se metió un partido en la etapa complementaria rindió muy bien. Así que yo quiero esperar. Por el lado de Brasil se escucharon declaraciones de excesiva confianza como la del verborrágico Richard Lisson o la del mandatario brasileño Jair Bolsonaro en la cumbre del Mercosur. Hay una rivalidad aquí en Sudamérica. Por otro lado, también hay grandes jugadores. Nos guste o no, tienen los mejores del mundo allí también y se crea cierta rivalidad. Sabemos lo difícil que es enfrentar a Argentina. No solo ahora, viene del pasado. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en el Maracaná el sábado. Sabemos lo difícil que será, pero vamos a ser campeones. Quiero decirle especialmente al presidente de Argentina que la única rivalidad entre nosotros va a pasar el próximo sábado en el Maracaná. Y yo voy a adelantar el resultado. 5 a 0. El resultado levanto la mano y digo 5 a 0. El viernes fue el día del último entrenamiento y a su vez fue la única vez en que hubo un ensayo futbolístico pensando en la final. También fue el día de la conferencia prepartido a la que fueron tanto Scaloni como el héroe de la semifinal Diu Martínez. Sabemos los señales desde chico, desde el primer día que me tocó ponerme uno de la selección. No lo tomé como una presión sino como algo que Dios me dio, que me merecía. Obviamente sabía que me iba a perder el nacimiento de mi hija y eso me hizo aún más fuerte mentalmente. Trabajo con mi psicólogo, trabajo con toda la gente alrededor mío para dejarme 100% dedicado a la selección y lo que genera la selección argentina y nunca lo tomé como una presión. Me ayudaron, especialmente el capitán, a estar al 100% y lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando. Yo mañana voy a jugar una final y hoy voy a dormir como un bebé porque la verdad necesito estar descansado y fresco porque es un partido que voy a disfrutar los 90 minutos o los 120. Siento mucha emoción por liderar un grupo de jugadores que me han demostrado que realmente saben lo que es representar a nuestro país. Estoy profundamente orgulloso de ellos y si cada uno argentino conocería lo que piensan nuestros jugadores estarían orgullosos de lo que han dado en este tiempo que llevamos concentrados. Yo quiero remarcar que muchos han hecho un esfuerzo enorme, algunos han sido hasta padres estando concentrados, otros no ven a sus hijos hace un montón de tiempo después de jugar en Europa y no poder irse de vacaciones, entrar directamente concentrados a sus padres a sus abuelos y eso hay que remarcarlo. Creo que para nosotros es un triunfo haber llegado acá y que estos jugadores demuestren que quieren ganar algo. también se aprovechó para confirmar que finalmente iban a haber hinchas en el Maracaná y pese a que el país sede iba a ser uno de los protagonistas, la distribución iba a ser equitativa. 2.200 espectadores por cada lado. Si bien las entradas eran gratuitas, para que se efectivice la entrega del ticket había que presentar un PCR negativo. Nosotros acá los argentinos que vivimos acá y algunos grupos y eso, entonces empezó a mover la historia de la mañana y de repente me llegó un mensaje que están dando 2.000 entradas en el consulado así que ahí nomás agarré, vivo en Niterói y me vine olvidaste, me tomé el buando y me vine para acá cagando y te busqué la entrada. ¿Cómo te enteraste? Un amigo me mandó un WhatsApp que me dijo así. ¿Y no lo dudaste? Él no dudó. ¿Cómo te va? ¿Lo llevaste vos? No me dieron a la auto al puto. Él vino a colocar los cables en mi casa es el electricista. No lo puedo creer. No lo conozco. Lo agarré, lo llevó el Maracaná ahora, lo traje acá y lo hice los documentos y todo. No, excelente. En serio, no lo conozco. Víste a mi casa para colocar espectacular. ¿Sabe el nombre? ¿Sabe el nombre? ¿Sabe el nombre? Vamos, vamos. ¿Sabés el nombre? ¿Cómo es? Llegó el sábado, el día del partido. Por la tarde llegó la decisión de Scaloni de definir la formación inicial. Con Ligu Martínez al arco, la defensa cambió prácticamente por completo. Nicolás Otamendi era el único sobreviviente porque el lateral derecho fue Gonzalo Montiel, lugar de Molina y el izquierdo fue Marcos Acuña en reemplazo de Tagliafico. Pero el nombre fuerte fue el del Cuti Romero, quien decidió arriesgarse para volver a estar en el equipo y reemplazar a Petzela. Por su parte, Leandro Paredes volvió a ser el cinco titular en lugar de Guido Rodríguez y Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul lo acompañaron como siempre. La última variante fue en el ataque, porque Ángel y María podía jugar una final en el Maracaná después de quedarse con las ganas en 2014 al sustituir a Nicolás González con Lautaro Martínez como nueve. El que completaba la alineación era el capitán Lionel Messi, quien pese a la ansiedad y los nervios que pueden significar jugar una final y de saber que podía ser una de las últimas chances de ser campeón con la selección, mantuvo una actitud llamativa. El día de la final con Brasil, claro, yo lo miraba y vos tenés ansiedad, nervio, miedo, después hay gente que lo controla mejor, gente peor, pero el que te dice que no lo siente es mentira. Y yo lo miraba a él ahí tomando un mate. Tranquilo estaba. Claro, yo decía hoy, no hay término medio para él, en el Maracaná contra Brasil, Neymar, digo, o es Dios o el infierno. Lamentablemente había hecho una Copa América extraordinaria, asistencia, goles, en las estadísticas era todo primero, pero lamentablemente tiene eso el fútbol, entonces yo diciendo, Leo, para vos hoy no, sí, sí, así se ría el mate, yo decía, nada, este es un monstruo. Ya estoy acostumbrado. Este es un monstruo. Ay, Dios mío. Los futbolistas llegaron al Maracaná y empezaron a realizar los ejercicios precompetitivos para poder entrar en clima del partido y saber que no solo estaban jugando contra el poderosísimo dueño de casa, máximo campeón del mundo y vigente campeón de América, sino que también estaban jugando contra los fantasmas del pasado, contra las piernas cortadas del Diego, contra la revancha danesa en Arabia, contra la mano de Tulio que el árbitro no vio, contra la copa en la altura boliviana que se dejó ir antes de que arranque, contra el palo que negó el gol del Bati a los neerlandeses, contra la maldición de los penales en Paraguay, contra la decisión de no ir a Colombia, contra la muerte en el grupo de la IDEM en Corea-Japón, contra el empate agónico de Adriano cuando acariciábamos la copa, contra el carnaval brasileño en Frankfurt, contra el machete de Lehmann, contra otro carnaval brasileño, pero esta vez en Maracaibo, contra el chamuyo alemán en Ciudad del Cabo, contra la decepción, las falencias y la frustración de no coronarse en casa, contra lo que había pasado en ese mismo Maracaná siete años antes, contra los penales ante Chile tanto en Santiago como en Nueva York, contra el caos en Rusia y contra los penales ignorados dos años atrás. Aún así, esta era una posibilidad de oro. Y Messi lo dejó más que claro en la última arenga, la previa a esta final. La verdad que no me acuerdo textual, digamos, hay algo que me acuerdo, son cosas por ahí que quedan un poco más me parece en la intimidad lo que dijo en sí, pero en general fue el tiempo que habíamos pasado juntos, habíamos estado nosotros, se me pone la piel de gallina, habíamos estado 40, 45 días encerrados sin ver a nuestra familia, digamos, después también de un momento que había sido fuerte para todos, como la pandemia, como viajar poco, ver a nuestra familia, poco, estuvimos 45 días encerrados y estábamos ahí, estábamos a un pasito de la gloria de llegar a ganarle a Brasil en su casa, algo que no se hacía hace tanto tiempo que no se podía ganar un título con la selección y fue eso, digamos, salir a jugar, a disfrutarlo y a que haya valido la pena todo el esfuerzo que habíamos hecho en ese partido, había chicos que habían nacido hijos en esa concentración y que no los habían podido ver, que no habían podido estar en el nacimiento de sus hijos, entonces, digamos, fue fuerte en ese sentido y en lo que se generó en la fortaleza de ese grupo y en eso que hablamos de la buena energía que se sentía ahí antes de salir. Yo creo que ha llegado un poco la arenga que hizo antes de la final, que fue impresionante, a mí me daban ganas de salir a jugar, fue muy linda. A las 20.50 de Río de Janeiro, misma hora en toda la Argentina, los dos equipos ya estaban preparados e iniciaban una caminata corta pero eterna, rumbo a los 90 minutos que podrían llegar a ser los más importantes de sus vidas futbolísticas. Ya estaba todo listo. Los 22 jugadores en la cancha, los más de 4.000 hinchas en el estadio y millones siguiendo todo a distancia. Se acabaron las palabras. Arrancó la acción. Los primeros minutos fueron prácticamente una prueba de que esta era una final a cara de perro. La primera infracción fue tras un minuto y medio de partido, hizo que antes hubo dos acciones fuertes que el árbitro no cobró y la primera tarjeta amarilla tardó dos minutos y fracción con la dura patada de Frecci a Montiel cuya consecuencia se haría viral minutos más tarde. Igualmente, entre tanto juego trabado en el que se protestaba hasta los laterales, Neymar, de galera y bastón, le tiró un sombrero a Gio Lo Celso. Recién a los 12 minutos hubo una aproximación a alguna de las áreas y fue Brasil el que la hizo. Marquinhos tiró un bochazo al área y Richarlison la bajó de cabeza para Neymar y su definición terminó impactando en el cruce de Montiel. La pierna fuerte en ambos equipos rompió una media de Paquetá y el pantalón de Neymar. Argentina quería llegar al área pero los brasileños hacían un muy buen trabajo defensivo y la profundización se tornaba muy difícil. Brasil, en cambio, tuvo otro acercamiento con una volea de Richarlison en la que Montiel volvió a interponerse y por ende despejar el peligro. cuando Diego Martínez se pasó en el envío aéreo al 4 y la pelota terminó yéndose por el costado aún con el intento de salvarlo de Montiel pocos imaginaban lo que iba a suceder segundo más tarde. Renan Loi sacó el lateral para Neymar pero este no pudo controlarla bien y María robó. Tras entregársela de Paul Ángel empezó a subir. Rodrigo pausó el juego y se la entregó a Otamendi quien ante la presión de Paquetá se la devolvió. Y allí fue cuando el hombre de la camiseta número 7 metió un bochazo con la precisión de Robin Hood para el que usaba antes dicho dorsal. Renan Loi no alcanzó y María controló bien para quedar solo contra el arquero en una situación inmejorable donde había mucho tiempo para pensar. Podía haber pensado en las lesiones que lo dejaron fuera de tres finales. Podía haber pensado en todas las críticas que afrontó. Podía haber pensado en cuando miraba todo desde afuera y sentía que aún podía aportar. Podía haber pensado en sus compañeros que dejaron la selección sin títulos a pesar de haber quedado cerca. Podía haber pensado en la posibilidad contra Colombia que no pudo concretar. Podía haber pensado en muchísimas cosas. pero en lo único que pensó fue en tirar la esturda por encima de Erson. de Erson. ¡Suscríbete al canal! El pase de Rodri, antes del partido le había dicho que el lateral se dormía un poco a veces en la marca y bueno, salió perfecta, pase perfecto, la controlé, me quedó ahí media sobre pique, lo vi justo que salía y bueno, terminó como el partido contra Nigeria en los Juegos Olímpicos. Ángel Di María convirtió por primera vez en la era Scaloni, ya que su último gol había sido el surdazo contra Francia. La Argentina volvía a estar al frente en una final después de 17 años, cuando César Delgado convirtió en otro argentino-brasil decisivo por Copa América, pero en Perú, y volvía a notar en una final tras 16 julios y 497 minutos, cuando Pablo Aymar, casualmente asistente de Scaloni, marcó un gol decorativo en otro clásico sudamericano definitorio, aunque en la Copa Confederaciones 2005 de Alemania. El problema es que aún quedaban 68 minutos de juego para que todo terminara. Brasil volvió a avisar con la descarga de Paquetá a Casemiro, y el tiro de este último que fue manso hacia las manos de Martínez. Los de Scaloni respondieron con una contra que inició con un preciso pase de Montiel a Di María. Tras ello, el autor del único gol se la entregó a Messi, quien cambió de frente con Acuña. El lateral patagónico cambió al otro frente con Fideo, quien ensayó un tiro de media distancia que rebotó en la defensa y que no pudo capturar Lautaro. El capitán fue quien intentó, luego de ser el protagonista de un contraataque también desde fuera del ADIA, pero se fue cerca del arco de Ederson. Al minuto 36, Paredes le dio un gran pase a Edio Di María. Pero el autor del gol piso mal y terminó rengueando, y encima justo en un partido en donde las cosas estaban saliendo perfectas. Pero mientras mucha gente pensaba lo peor, el rosarino regresó al campo de juego confirmando que esto era simplemente un susto y pensando que esta situación era casi una señal. El final del primer tiempo tuvo muchos acercamientos, y fue Brasil el que tuvo más en cantidad. Primero, con un tiro de Everton que rebotó en la defensa al Biceleste para que termine controlando el Dibu Martínez. Luego, con un centro de Richarlison que Paquetá no pudo alcanzar, pero sí terminó despejando Montiel, quien parecía estar siempre presente ante cualquier situación brasileña como si fuese Drupi. Y por último, el córner posterior que Neymar ejecutó y Richardison cabeceó, pero que no pudo encontrar ningún compañero para complementar la jugada. Sin embargo, la Argentina tuvo la última palabra con una muy buena jugada colectiva, pero Messi no pudo llegar a la asistencia de Lo Celso gracias a la cortina de Thiago Silva y Ederson se quedó con la pelota sin problemas. El 1 a 0 para la Argentina era un resultado justo. Sin embargo, todo podía llegar a pasar en el complemento. Y fue allí donde sucedió el susto más grande. Danilo se la pasó a Paquetá, quien de primera asistió a Richarlison, quien no pudo en la primera con la intervención de Romero, pero sí en la segunda para notar el empate, en posición adelantada. En el mismo arco donde Argentina festejó un gol anulado por offside años atrás, ahora tocaba estar al otro lado del mostrador. Fue otro pequeño guiño del destino, con cierto aroma a revancha. Tras ello llegó el primer cambio. Guido Rodríguez volvía a emerger como 5 para reemplazar a Paredes, quien pese a su buen partido, la amonestación que recibió en el primer tiempo fue de gran influencia para ser sustituido. Richarlison buscó su revancha al aparecer solo, pero su potente disparo fue muy bien atajado por Dibu Martínez, quien tuvo así su primera intervención significativa. Considerando tanto el estado físico de Lo Celso, como el hecho de que el sector izquierdo argentino fue tierra fértil para Brasil, Nicolás Tagliafico ingresó por el surgido en Rosario Central. Argentina tuvo su primer acercamiento de la segunda mitad a los 18 minutos con una recuperación cerca del área gracias a la presión de Lautaro y pese a tener pase, Messi hizo la personal y se la robaron cuando estaba por definir. Di María quiso asistir a Martínez, pero interceptó la defensa y aguó la jugada. Y después, una posibilidad construida por Di María y Messi culminó con el zurdazo desviado de Guido. Brasil replicó con un disparo desviado de Paquetá tras una muy buena asistencia de Neymar. A 12 del final, Scaloni realizó los tres cambios restantes en su última ventana disponible. Nicolás González ingresó por Lautaro Martínez y Germán Petzela y Ezequiel Palacios entraron por los dos que arrastraban problemas físicos. A Cuti Romero no se le notó para nada su problema en la rodilla y se erigió como líder de una defensa que estaba haciendo un gran trabajo. Y Di María, quien asustó a todos cerca del final del primer tiempo, tuvo su partido redentor, con golazo incluido. Brasil seguía en su búsqueda del empate y uno de sus estandartes fue Gabigol Barbosa. Una de las variantes que dispuso Tite, quien primero recibió una habilitación precisa de Vinicius Junior, pero el cruce salvador de Petzela, digno de Javier Mascherano, arruinó la chance. Y luego, en un tiro libre, el rebote le cayó a él y le dio de volea, pero Dibu Martínez seguía en modo salvador y mandó la pelota al córner. Argentina tuvo dos claras en el final para liquidar el partido. La más nítida de ellas fue la primera, con un contraataque que inició Messi y que dirigó para el cambio de frente de De Paul. Rodrigo metió otra gran asistencia, esta vez para Leo, quien en el afán de acomodarse terminó trastabillando y Ederson finalmente se terminó quedando con el esférico, casi como ratificando sus desencuentros con ese mismo arco. Y por otro, el 7 bravo argentino, más bravo que nunca, a punto de ser el MVP de la final, no pudo convertir su gol merecido, ya que luego de que la pelota le quedase a él, su cachetada terminó siendo atajada por Ederson. A las 22.50 tanto de Río como de Argentina, el último pétalo de la rosa de la maldición argentina estaba empezando a caer. Y muchos albicelestes culminaron su transformación. Por citar a alguno de ellos, Diego Martínez pasó de ser el ignoto que no podía reemplazar a Armani a ser el guardián caníbal de los tres palos. Guti Romero pasó de ser el novato a ser el caudillo. Otamendi pasó de ser el prescindible a ser el experimentado. Paredes pasó de ser el 5 que nadie quería a ser el eje del mediocampo argentino. Depol pasó de ser una apuesta incomprensible a ser un auténtico jugador de selección. Lautaro pasó de ser el goleador sin gol a ser el maldito tren que nadie puede detener. Di María pasó de ser de los más resistidos a ser de los más amados. Scaloni pasó de ser el joven inexperto a ser el chofer principal de la ilusión argentina. Y Messi pasó de ser el que siempre le faltaba algo a sentirse en paz porque la cuenta pendiente que siempre quiso saldar estaba por pagarse finalmente después de 16 años con la selección mayor. El reloj pasó a las 22.51. La hora señalada para poner fin a 28 años de larguísima espera. Y es un momento en donde simplemente las palabras sobran. Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La de Estados Unidos, la del mismo Mundial acá La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todas esas cosas me traen recuerdo de decir Si hubiese estado en las otras finales ¿Qué hubiese pasado? No sé, la verdad que El fútbol es así Las revanchas son así Y se ve que tendría que ser hoy Y hoy fue Yo sabía que podía, que tenía el talento, que tenía la cabeza Yo quería ayudar a Messi a lograr la Copa Y sabía que yo podía Nunca bajé los brazos Desde que me fui de 17 años Muchos argentinos decían No, es más inglés que argentino No hay más argentino que yo La locura es por ser argentino No tengo palabras, solo agradecimiento Desde el cuerpo técnico Que me bancó Desde el partido número uno Desde el capitán Que hoy me dijo Vos me diste la Copa Uff, mamá Cuando Cuando escribió en su Twitter Que puso una foto mía Eso me daba fuerza Tengo una hija que no pude abrazar todavía Fueron muchas cosas que me hicieron fuerte Y hoy, quien patea, quien patea Hermano, hoy no iba a entrar Fue duro, fue dura la Copa Fueron duros los viajes Fueron duros Estar 40, 50 días encerrados Lejos de la familia Lejos de los seres queridos Sin público La verdad que Que nada Merecido todo lo que Lo que hemos Lo que hemos hecho Lo que hemos logrado Y ojalá que Que podamos continuar Por mucho más que esa la idea Tuve un segundito ahí de lucidez Que Que venía bastante cansado Pero Pero bueno Nada Con el partido que hizo Leo En un momento Estaba corriendo a todo La verdad que Que nada Es el más grande de todo Y bueno Lo más lindo es que la Copa la llevamos Que Que hizo Que hizo una Copa Extraordinaria Y que Y que bueno Hoy Hoy puede apoyar la cabeza Y decir que Que con la selección también ganó Es una Copa que Al principio se jugaba en Argentina Se cambió Hubo un poco de De disturbio en todo Pero Pero estamos Somos felices Somos campeones Estamos Disfrutando Quedan Quedan Mucha cosa por delante Y afrontaremos de la mejor manera Seguramente Con mucha felicidad No No De verdad Están con esa escaloneta La verdad No No Te digo la verdad No Desde el momento que quise ser entrenador Sabía que Que era mi pasión Es mi pasión Y lo tomo natural Lógicamente Es un título Grandísimo Pero sobre todo Para nuestro país Para nuestra gente Que Que a final La gente La que realmente Nos apoya La que realmente Sufre por nosotros Y es más para ellos Que para mí Yo hoy en la charla Le decía a los chicos Que al final a mí La vida de entrenador No me va a cambiar Pero a ellos sí Y Y creo que Después de esto Puede haber un antes y un después Y no olvidarme también De los chicos Que han Que han intentado ganarla Y que Que estuvieron a punto Esto es para ellos también Porque esa generación De futbolista Ha dejado un legado A estos jugadores Y Y también para ellos Porque Sinceramente De una vez por todas Creo que Cuando todos tiramos para adelante Todo un país como Argentina Y futbolero Y todos tiran para adelante Es difícil Es difícil que no te vaya bien Porque hay una cultura futbolística Que Que creo que es diferente O difícil de encontrar En otros países Y Cuando se alinean todo Todos juntos Tiramos para adelante Creo que podemos hacer grandes cosas Y Y eso es lo que Me llena de orgullo Brasil no fue el único vencido De esa final Porque muchos de los que nunca perdieron Los periodistas mainstream Sufrieron un duro revés Con el triunfo de la selección Y si bien trataban de aparentar lo contrario En varios casos Parecía notorio Ese sentimiento de derrota Esperaba este momento Como un nene Su primera pelota Como los chicos Para pinchar la piñata En un cumpleaños Esa era la emoción Y eso era lo que esperaba Messi Esta copa que consigue con la Argentina Porque El pibe siempre estuvo El pibe nunca dijo que no Y lo que tienen que entender Ahora Ahora Le hablo a Lionel Le hablo a su familia A sus seres queridos Y a los mesistas Lo que tienen que entender Es que Uno Trabaja de periodista No de hincha Cuando Messi jugó mal Lo he dicho Cuando Messi jugó bien Lo dije Un montón de veces Los invito a que vayan a mis editoriales Aquí en YouTube Que vean Que vengo diciendo de Messi En los últimos años Muchos años No ahora No el año pasado No No Un pequeño reconto Subí hace unos días Nada más Porque me quieren poner En un lugar Que no es real Yo creo que se potenció muchísimo El campeonato Porque lo ganó Messi Y me parece que se fue Muy injusto en general Con esta selección Que ahora ya no será De desconocidos Que nosotros decíamos También que eran desconocidos En un montón de casos Pero no eran Desmérito de ellos Sino una situación de El otro día recordamos La cantidad de pocos partidos Que tienen casi todos jugados En Argentina Que no tienen identificación Con un club Y entonces es muy difícil Que vos te apropies de uno De Paul 60 y pico de partidos El que más partidos Tiene jugados en Argentina El resto Ninguno tiene más de 50 El único es de Paul De los que jugó la final El resto no llega Y entonces De los que jugó de entrada Entonces es muy difícil Desde ese sentido Además de que muchos Como Romero Martínez Messi Casi que no jugaron En primera en Argentina Y por eso Se hace más complicado Por eso me parece Que eso Y la posición de Scaloni Que se habló poco Desde lo estratégico El partido Se jugó casi como Quiso Argentina Argentina Le dominó a Brasil En Brasil No sufrió prácticamente Dos o tres jugadas Ante una selección Que en los papeles Es superior Y Argentina Es campeón de América ¿Sí? Y por qué no Lusionarse con mucho más De acá lo que viene Con una mochila Que se han sacado todos De muchos años Y Argentina Por lo menos a mí Me entusiasma Como me entusiasmaba antes Pero ahora más Lo más interesante Es Que este equipo En la última jornada Sacó lo que fue duda Durante Durante toda la Copa ¿No? La clasificación por penales Frente a la selección colombiana Y de tener un buen partido Con Ecuador Que tuvo mitad de partido bien Mitad de partido no tanto Le pasó lo mismo con Paraguay Ese va a ser un análisis Que el cuerpo técnico Tendrá que hacer Con la frialdad del caso Cuando llegue el momento ¿Sí? Salvo con Uruguay Salvo con Bolivia De lo que ha pasado En el rendimiento Porque recordemos Que hubo mucho cambio Mucho A ver Esta consagración Por ahí Aleja un poco Lo que el cuerpo técnico Tendrá que analizar A futuro ¿No? Sí, sí Porque yo creo que El molde es el partido Del otro día El carácter De la selección argentina Es el Olvídense que haya sido La final Si Brasil tocaba En el medio De la contienda Había que jugar así Ese molde Era el que El molde de Acá está la presencia Acá está el corazón Acá está la garra Y acá está el juego ¿No? Di María ayer metió el gol Más importante En los últimos 28 años En la selección argentina Yo a Di María No tengo nada Para decirle Porque él tampoco Dijo nada de mí Si a su esposa Que me escribió Cuando yo el 7 de junio Dije lo que dije En el programa Que no me arrepiento Porque lo sentía Y a ver Yo creo que Siempre hay que opinar Siempre hay que decir Y yo lo que veía Era que Para mí El ciclo de María En la selección argentina Después de 3 mundiales Y 4 copas américas Estaba terminado Porque habían pasado Un montón de cosas Lesiones Idas y vueltas Con este técnico Y con otros entrenadores Y pensé que estaba Terminado su ciclo Y me equivoqué Ahora Pedí una cuestión Futbolística Que es para lo que Estamos acá Hay dos maneras De hacer periodismo Ser condescendiente Con los jugadores Decir que hacen todo bien Que está todo bien Que son unos fenómenos U opinar Y yo elijo Este último camino Aunque me equivoque Y me equivoqué Porque Di María Ayer demostró Que todavía tiene cosas Para darle A la selección Y también lo hizo Cuando entró Contra Ecuador Y contra Colombia Que yo pensaba Que era la mejor manera Que Di María Podía jugar Entrando en los últimos 20 Y desequilibrar Porque es habilidoso Porque es rápido Etcétera, etcétera Yo creo que la Argentina Hoy dejó En el Maracaná Una imagen De un equipo Sobre todo Con... Sí, el negro me hace Seña huevo Sí, con personalidad Con personalidad Con todo Pero además Yo creo que en el Maracaná Dejó una mochila De tantos años De frustraciones Pero che, con una personalidad Pero de frustraciones Con una personalidad Los pibes Porque era un partido difícil Era un partido difícil En la previa Durante Era un partido complicado En el entretiempo El tiempo no pasaba más Realmente Y además Y además Era un partido bravo Para jugar Porque la cancha No estaba bien Brasil es Brasil Y siempre tiene Vos tenés que estar Con cuidado Porque los tipos Se te encienden En dos minutos El abrazo Entre Entre Escalón Y Messi Y después El cariño De los jugadores Es un mensaje Es un mensaje Que están queriendo dar Es un mensaje El mensaje es Que el tipo Tiene que trabajar Entonces Me parece que ese respaldo Hay que respetarlo Porque si lo hacen Los protagonistas Que están adentro Tienen mucha más información Que nosotros Lo digo yo En primera persona Que soy el primero Que trato de analizar Lo futbolístico Y ahí encuentro Cosas que me gustan Y muchas otras que no Pero me parece Que también hay que ser Humilde Desde nuestro lugar Y decir bueno No dejemos De reclamar Lo que nos parece Que está mal Pero Aceptemos que Está viniendo Un mensaje Desde adentro Y esto ya no es De dirigente Inclusive cuerpo técnico De los futbolistas Que están diciendo Esto lo queremos defender En un contexto sanitario Y socioeconómico Adverso La Argentina Tuvo su mayor Alegría colectiva En décadas Y eso se notó En muchísimos rincones Del país Tanto en Buenos Aires Como al otro lado De la General Paz El Riachuelo E incluso fuera del mismo Con gente Que se sentía Luis Celeste A pesar de no tener Documentación argentina El trayecto Entre el aeropuerto Y el predio Que la AFA posee En Ezeiza Se hizo eterno A pesar de que había Apenas Un par de kilómetros De distancia Entre los mismos Y luego El reencuentro Con sus seres queridos A quienes no veían Desde fines de mayo Cuando arrancó La preparación Para aquella doble jornada De eliminatorias Que ya parecía lejana Pero pese a ese logro Esto no era el final Ni mucho menos Nunca Nunca fui un tipo Que Siempre quiero más Más allá De que Hay un límite Siempre Siempre quiero más Y nunca O sea No soy de decir Bueno Se ganó algo Y ya está Disfrutemos Tantos días No Ya está Se disfruta el momento Al otro día Se levanta Y a seguir El momento Que bajá la guardia Que si se consiguió algo Bueno Ya está Vamos Vamos a estar más tranquilos Donde a lo mejor Ahí te pega el palo Al final Todos los entrenadores Dicen lo mismo Si vos Mirás Charlas O Video de entrenadores Que dice Que el Disfrute de un título O algo Dura muy poco Dura Dura nada Porque al otro día Hay que levantarse Y seguir El entrenador La cabeza Sigue dando la vuelta Hay que intentar mejorar Y todo eso Y la verdad Que tienen razón Aún quedaban 12 partidos De eliminatorias Para resolver la clasificación A Qatar Y si bien la selección Estaba bien posicionada Había que ganar Lo más posible Para afrontar el camino Con máxima tranquilidad Pero ahora había Una diferencia En el pecho y la camiseta Había ahora Un parche dorado Un parche que durará Hasta 2024 Pero que recuerda Un logro Que será rememorado Por muchísimo tiempo más Un parche que durará